Creo que la reunión que tuvimos hoy día de la bancada regionalista, una bancada transversal, porque agrupa a todos los diputados sin distinción política y que el interés común justamente es cómo podemos fortalecer las regiones, dentro de los temas que hemos estado estudiando y el tema principal que vamos a exponer la próxima semana en una sesión especial, tiene que ver justamente con la temática de las ciudades puertas. Muchas ciudades de Chile, o la mayoría de las ciudades de Chile, viven en función de la actividad portuaria. Y en nuestro caso, en la región de Arica y Pernacota, prácticamente el 100% de la actividad de nuestra ciudad tiene que ver justamente con el tratado de 1904, que es el puerto que está prácticamente al servicio de Bolivia. Trayendo con esto una serie de externalidades, un montón de consecuencias o efectos colaterales, que no nos permiten de alguna manera desarrollarnos, pero también que estamos diariamente o periódicamente asumiendo daños en nuestra ciudad. Por lo tanto, yo creo que esta iniciativa, que tiene que ver con una administración más ciudadana, más de las autoridades regionales y comunales, respecto a que los puertos inciden en la ciudad, creo que es importante, primero, cómo deberá ser la administración y la coordinación con los puertos. Para eso hay una propuesta que tiene que ver justamente con una comisión, con una dirección, con un conjunto de autoridades y personas que representen las diferentes instancias, principalmente el municipio, para poder justamente trabajar en forma mancomunada con el puerto. Por otra parte, yo creo que es importante también hablar, si estamos hablando de renta, modificación a la ley de renta, yo creo que es importante también un tema que vamos a proponer, que las tasas de embarque queden en la región. Creo que es un tema importantísimo, de larga discusión, pero nos parece de una tremenda importancia, de una tremenda relevancia, que dentro de lo que es la regionalización, esos recursos queden en cada una de las regiones.